Hablamos ahora de las relaciones comerciales entre China y la Unión Europea. Las autoridades chinas han anunciado la apertura de una investigación sobre las importaciones de vino procedentes de la Unión Europea. Dicen que los productores de su país se quejan de competencia desleal porque la producción europea recibe subsidios. Es la respuesta a otro anuncio de la Comisión Europea que ayer decidió imponer un arancel de casi el 12% a las importaciones de paneles solares chinos. Considera que Pekín vende esos paneles en el mercado europeo por debajo de su coste a un precio casi un 90% inferior de lo que debería.